Estás seguiendo tu cara, yo no sé que fallé Después de que me olvide la noche de ayer, siempre me lamentiré Y de rodillas he sentido mujer, que si alguna vez Te sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Que si alguna vez te sentiste algo lindo por mí, perdóname Y de rodillas he sentido mujer, que si alguna vez te sentiste algo lindo por mí, perdóname Que si alguna vez te sentiste algo lindo por mí, perdóname